Llueve, siempre llueve Y que de entre los dos la sensación De que vuelva a ser como en el día aquel Llueve, siempre llueve El cielo está bien claro y pleno sol Como en el día aquel que aún déjalo ayer Llobió también en tus ojos y a mí me quedó La esperanza de que fuera y aunque de amor Entonces llueve, siempre llueve Y que de entre los dos la sensación De que vuelva a ser como en el día aquel Como en el día aquel no volverá a llorar Llovió también en tus ojos Por eso en cosas buenas contigo yo me quedé Como en el día aquel no volverá a llorar Pero que llueva, que llueva Que llueva la virgen, virgen de la cueva Todo el día aquel no volverá a llorar A ver María, yo pensaba que cuando No volverá a llorar La otra tarde vi llover, yo vi la gente Correr y donde diablos estaba Como en el día aquel no volverá a llorar La otra tarde vi llover, yo vi la gente Como en el día aquel no volverá a llorar Cuidao, cuidao, cuidao Y búscate un sombrero y una capa Que se te moja la papa, la papa, la papa Como en el día aquel no volverá a llorar El cielo está en cancara nublado ¿Quién diablos lo en cancara nublaría Y quién sería Como en el día aquel no volverá a llorar Oye y con un cigarrillo y un café Se conoce aquel día mujer Como en el día aquel no volverá a llorar Y aunque llueva y aunque llueva Yo me voy con mi mulata Mulata buena, mulata buena Como en el día aquel no volverá a llorar Cuanto llueve como aquel día Yo me acuerdo que te quería Que te quería, que te quería Como en el día aquel no volverá a llorar Que te quería, que te quería Que te quería, que te quería Que te quería, que te quería ¿Qué te quería, que te quería, que te quería